¡Hola, amigos! ¡Soy Mirta, vestuarista oficial de Jettix! En estos momentos, estoy esperando que regresen los zombies que confecciona especialmente para Misteria. ¡Sobes que envíe a morir a mí! ¡Cóndalo! ¡Ven a la que! ¡Ay, discúlpame, querido! ¡Ya te lo remiendo! ¡Mira cómo me los devuelven! ¿Les gusta el aroma de lavanda? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Van a quedar con los nuevos! ¡Y ahora, el toque final! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Qué hechizos es! ¡Incluya! Gracias por ver el video